La actividad inició en el Parque de San Francisco, donde con mimos y otras representaciones se promovió en los ciudadanos el uso del preservativo como una de las medidas para evitar la transmisión del VIH. Definitivamente ya nosotros como personas siempre tenemos que esperar que las cosas nos pasen para realmente darnos cuenta de que tenemos un problema. Y a nivel mundial el VIH ya es una enfermedad que no hay que darle la espalda, sin llegar al estigma y a la discriminación que todo el mundo le tiene. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que la gente vea que de todos modos el VIH es una enfermedad que tú puedes tenerla, puedes convivir con ella y no necesariamente te mata, ni mucho menos te tiene que aislar de la gente, ni mucho menos a discriminarte hacia la gente. La actividad contó con el apoyo de la policía comunitaria.